Chicos, bueno, en el anterior episodio os expliqué cómo conseguir las mejoras del carcaj, de las bombas y también el saco de rupias. Bueno, pues hoy os voy a explicar cómo conseguir el boomerang mágico. Bueno, debéis saber que hay cuatro duendes en este juego que al unir las piedras con ellos, bueno, pues abriremos en el norte de la ciudadela unas entradas en cuatro árboles. Bueno, y dentro de cada árbol hay un botón que debemos accionar para que en medio de esos cuatro árboles aparezca otra entrada donde estará la mejora del boomerang. Pero para conseguir todo ello tenemos que ir yendo uno a uno detrás de cada duende, ya que no podemos ir... vamos, hay que seguir un orden específico. Y bueno, pues para ello tenemos que hablar primero con Tingle, que es el famosísimo duende del universo de Zelda. Y bueno, pues para ello vamos a ponernos el bastón revés. Y vamos a venir aquí a la derecha de la casa de Link. Y como veis aquí está. Bueno, muy importante que hablemos con él, no que vayamos al grano y unamos las piedras, ¿vale? Corre ropa verde. Ya sé, eres un duende, ¿a que sí? ¡Qué bien! Un duende, un duende. Yo también quiero ser un duende. Me llamo Tingle y tengo piedras de la suerte. ¿Quieres probar suerte? Ahora ya sí podemos probar suerte con él. Y bueno, pues tenemos una piedra que encaja con la de Tingle. Las dos piedras de la suerte encajan muy bien. ¿Qué ocurrirá? Y ¡pum! Como veis aquí al norte de la Ciudadela de Hyrule hay cuatro árboles y ahora se va a abrir una entrada secreta. Y como veis también hay una zona de terreno así sin hierba que es la que se abrirá para conseguir la mejora del boomerang. Vale, importante. Ahora tenemos que volver a hablar con él y nos dirá. ¿Veces qué? Aún debes encontrar tu suerte. 92. Acabas de empezar, no te desanimes. Bueno, pues ahora tenemos que volver a hablar con él y nos dirá. Mis hermanos también tienen piedras de la suerte. Si pruebas, no hay duda de que conseguirás algo muy especial. Mucha suerte, señor. ¿Dónde? Vale, ahora ya podemos movernos de aquí. Y por orden, el segundo lugar que tenemos que visitar es el lago de Ilía. Perfecto. Vale, nos vamos por aquí. Y aquí abajo nos vamos a encontrar al hermano de Tingle. ¿Eres un duende? Claro que sí. Tingle me ha dejado sus piedras. Me dijo que si te veía, probase suerte contigo. ¿Quieres probar? Vale, pues vamos a probar suerte con este tipo que se llama David Junior. Las dos piedras de la suerte encajan muy bien. ¿Qué ocurrirá? Bueno, volvemos a abrir otra entrada aquí en medio de este árbol. En el norte de la pradera de Hyrule. Y bueno, pues ahora tenemos que... Bueno, aquí estamos... A ver, así. Vamos a seguir por aquí. No hace falta movernos con la ocarina en ningún lado. Ya que tenemos que ir a la granja de Lon Lon. Perfecto. Tenemos que entrar por esta cuevita. Cuevita. Y hacernos, en este caso, tres. Ya que solo tengo las tres mejoras de la espada. Pero bueno, es igual. Con esto yo es suficiente para poder entrar por aquí. Vamos a ver que nos dan cincuenta rupias encima. Perfecto. Vale, subimos por estas escaleras y nos encontramos aquí al tercer hermano de Tingle. Hola, señor duende. Claro que... Creo que Tingle, mi hermano mayor, ha estado dándote la lata, ¿no? Me dijo que si te veía, no perdiese la oportunidad de probar suerte contigo. ¿Qué te parece? ¿Probamos suerte? Vale, pues vamos a probar suerte con este que se llama Angle. Y seguimos teniendo piedras para poder fusionarlas con estos tipos. Y vale, aquí abrimos la tercera entrada en el árbol. Ya estamos más cerca de este boomerang mágico. Y bueno, recuerdo que el boomerang mágico es un boomerang que podemos controlar a nuestro placer, como queramos. Y bueno, pues al cuarto y último sitio al que tenemos que ir es... Vamos a venir aquí a la Ciudadela y tenemos que ir al oeste exactamente, de la Ciudadela de Hyrule. Por aquí, por aquí... Vale. Atravesar este puente y meternos por esta entrada. Vamos a poner los guantes de topo y también la espada. Ya estamos. Vale, vamos por aquí. No, por aquí exactamente no es. Bueno, pero vamos a tener que enfrentarnos a este gusano. Parece que nos deja en paz, así que vamos a continuar. Vale. Y subir estas escaleras. Y como vais a ver, aquí está el cuarto y último hermano de Tingle. Hola, señor duende. Tingle, mi hermano mayor, me pidió que te esperas aquí. He traído piedras de la suerte para probar suerte. ¿Quieres? Vale, pues vamos a probar suerte con él. Las dos piedras de la suerte encajan muy bien. ¿Qué ocurrirá? Este se llama Nangle. Pues tenemos a Nangle, Angle, Tingle y David Jr. Un nombre tanto original, un tanto original, el de David Jr. Es como que no encaja con los otros nombres. Y bueno, ya hemos abierto la cuarta y última entrada. Y nos vamos a volver a ir al norte de la ciudadela de Hyrule. No, perdón, a la ciudadela de Hyrule. Aquí estamos. Vale, y ahora sí que sí, nos vamos a la pradera del norte de Hyrule. Eso es. Y vamos a accionar cada botón que hay en cada uno de estos árboles. Ahí está. Bueno, aparte también tenemos... Jolín, 200 caracolas. Perfecto. Tenemos eso. Habéis visto ahí unos cuantos baúles. Que nos dan caracolas misteriosas. Una piedra de la suerte. Volvemos a accionar aquí. Vale, salimos de este árbol. Y vamos a este tercer árbol. Que por orden ha sido el primero que ha aparecido. Fue por aquí. Accionamos aquí también. Bien, conseguimos otra piedra de la suerte. De las de color rojo, que son las más difíciles de conseguir. Vale, vale. Y vamos a la última entrada. Ahí está. Y accedemos... Vea, sacamos ahí otra escalera por la que podemos bajar y conseguir el boomerang mágico. Vale. Conseguimos también otra piedra de la suerte. Y bueno, chicos, allá vamos. Vamos a por la mejora del boomerang. Y bueno, antes que nada, os voy a enseñar la diferencia de uno a otro. Bueno, vamos a colocarnos este boomerang que teníamos. Y nada, tenía una distancia bastante penosa de llegada. Y nada, tampoco podíamos moverlo ni hacer mucho con él. Pero vais a ver lo que vamos a conseguir ahora. Qué pedazo boomerang. Ahí está. Ya tenemos el boomerang mágico. Lánzalo. Y sin soltar el botón, pulsa... Ahí tenemos el joystick para cambiar su trayectoria. Pues vamos a probarlo. Ahora sí que sí. Ahí está. ¿Veis? Podemos moverlo a placer. Mira. Sin soltar el botón, yo puedo moverlo por donde quiera. Vamos a intentar dar... Ahí está. ¿Lo habéis visto? A ver. A ver. Qué guapo está, ¿eh? Y bueno, chicos, eso es todo. Espero que os haya gustado. Vale, no le he dado. Voy a probar. Voy a seguir aquí intentando hacer un poquito el chorra con el boomerang. Y bueno, espero que os haya gustado y os haya servido. Que le deis a like, suscribiros, comentar. Así que chicos, hasta la próxima. Hasta la próxima.